tener ese privilegio de Dios para cerrar este evento y le doy gracias a Dios porque me concede estar aquí, amén bendito Dios, aleluya ya que siempre desde el año 2000 yo recuerdo que estoy viniendo a convenciones he fallado a dos pero de ahí, ok, veinte ya, veinte si he cumplido, veinte convenciones le doy gracias a Dios, amén, por ese privilegio que hoy me da de estar aquí y ser parte del programa porque es un privilegio de parte de Dios, amén a veces nos dicen, hermano, ¿quiere hacer eso? no, 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 pues sí, hay que hacerlo, amén, es un privilegio le doy gracias a Dios por eso porque es un honor, amén aleluya tenemos el Salmo 32 listo bendito Dios, aleluya vamos a leerlo dándole gracias a nuestro Señor, amén la palabra del Señor dice de la siguiente manera, lo vamos a hacer en forma alternada y dice así bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado tú eres mi refugio me guardarás de la angustia con cánticos de liberación me rodearás no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabrestro y con freno porque si no, no se acercan a ti todos juntos alegrados en Jehová y gozados justos y cantar con júbilo todos vosotros los rectos de corazón bendito sea el nombre de Dios dice, alegrados en Jehová y gozados justos no por nuestra propia justicia hermanos sino por la sangre del Cordero que nos ha perdonado aleluya porque todos aún hemos fallado en alguna cosa pero la sangre de Cristo nos ha limpiado nos ha perdonado y a todos los redimidos aleluya es esto alegrados en Jehová y gozados justos porque la sangre de Cristo nos ha justificado es por su perdón es por su muerte es por su sangre que usted y yo estamos aquí no por obras de justicia que hayamos hecho por su misericordia bendito Dios aleluya disponga su corazón para adorar al Señor para gozarse en la presencia del Dios Todopoderoso y si todavía necesita el perdón del Señor aquí está solamente confiésese delante de Él solamente venga delante de su presencia Él está aquí para perdonar Él está aquí para que tengamos conexión con Él no hay por qué vivir apartados de Él bendito sea su nombre poderoso Dios aleluya en esta hora Señor te damos gracias Padre por tu amor por tu misericordia en estos momentos Señor aleluya venimos a levantar un altar de adoración al Dios vivo al Dios que nos ha perdonado al Dios que ha lavado nuestros pecados con su sangre preciosa al Dios Todopoderoso al que hizo el cielo, la tierra y todo lo que en ellos hay a Él venimos a levantar hoy al abavanzo un altar de adoración un altar de alabanza porque estamos agradecidos por tu misericordia porque estamos agradecidos por tu amor por tu perdón sobre nuestra vida gracias gracias Señor gracias gracias por tu misericordia gracias porque es tu gracia y tu misericordia la que nos tiene en pie en este lugar gracias por esta victoria que nos da de estar aquí en medio de luchas pruebas tropiezos que pudimos encontrar en nuestro caminar al llegar pero estamos aquí para invocar tu santo nombre para adorarte con todo el corazón para recibir de ti la fuerza el poder la gracia todo lo que tú tengas para nosotros te adoramos te adoramos mi Señor te adoramos bendecimos tu nombre Señor exaltamos tu nombre recibe la alabanza recibe la alabanza es para ti mi Señor todo lo que aquí se haga lo dirigimos a ti recibe la alabanza ojalá y llegue nuestra alabanza como un perfume agradable como un olor grato delante de tu presencia recibe la adoración de tu pueblo de un pueblo redimido con tu sangre de un pueblo que te ama Señor de un pueblo que te espera mi Cristo sea tu obrando Dios sé tu obrando Señor Aleluya tú tienes el control gobierna en este lugar en cada mente en cada corazón se va toda dolencia de los cuerpos se va todo cansancio se va toda tristeza todo estorbo todo lo que quiera impedir el fluir de tu Espíritu Santo en esta hora se va se va se va porque hay una mayor entre nosotros el poderoso de Israel se va se va tu palabra es fiel tu palabra es verdadera y tú desciendes en medio de la alabanza de un pueblo que te adora con el corazón desciende aquí ala lelele desciende aquí ala ocuva mamá masha lelelele desciende Espíritu Santo de Dios desciende sobre cada uno que te anhela sobre cada uno que te invoca en esta hora desciende Espíritu Santo con fuego la bendición que tienes para nosotros Señor en este día bueno los dios del cielo aleluya porque tú eres grande porque tú eres poderoso aleluya te adoramos te adoramos te adoramos bendecimos tu nombre Señor hemos venido a recibir hemos venido a recibir aleluya bendición de lo alto bendición de lo alto sí Señor la bendición la bendición Dios or 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 Ahora, ahora, dale, beso, comántele. Obra, 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 obra. Aleluya, 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 aleluya. Porque tú te mueves en medio de la alabanza. Porque tú te mueves en medio de un pueblo que te alaba. Hay promesas, Señor, aleluya. Cuando nosotros te alabamos, tú te mueves, porque tú habitas en medio de un pueblo que te alaba. Aleluya, 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 aleluya. Tú estás aquí, Señor. Tú estás aquí, Padre. Tú estás aquí. Tú estás aquí, Señor. Haz lo que a ti te plazca. Haz tu obra. Haz tu obra. Haz tu obra, Señor. Haz tu obra, bendito Dios. Aleluya. Oh, Cordero de la Gloria. Aleluya. ¡Ay, poderoso Señor! ¡Poderoso Dios! ¡Poderoso y santo! ¡Poderoso y digno eres! ¡Digno eres! ¡Digno eres! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Santo, santo, 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 tú eres Dios! Obra mi Señor, aleluya Obra mi Dios Poderoso, siga alabando a Dios Siga alabando a Dios Entra en esa presencia maravillosa Poderoso eres Cristo Bendito Dios, aleluya, aleluya Digno, 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 digno eres Señor Dime Dios, aleluya, alabado sea tu nombre Bendito tu nombre Alabe, 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 alabe el nombre de Jehová Alabe, 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 alabe Porque eres poderoso Adore a Dios Adore Sí, alabe, 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 alabe Aleluya Y nuestro pastor Roberto queda con ustedes Gracias 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 Sincronización Andrea Oroz Sincronización Andrea Oroz Dígaselo conmigo El Señor es mi Rey, mi Todo El Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo El que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos Dígaselo una vez más, cántaselo al Rey en esta tarde El Señor es mi Rey, mi Todo Aleluya El Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo Señor, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el Creador de los Cielos Dígaselo Y el Señor es mi Rey, mi Todo Él está aquí en esta mañana, el Señor es mi Luz, mi Rey, el que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo Señor, el que me hace vibrar, 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 el que la gloria, gloria y la gloria en esta mañana si ha venido a exaltarlo al amo a la gloria del Señor en esta mañana gloria a Jesús y la gloria y la gloria y la gloria y el Señor el Señor es mi rey mi todo el Señor es mi luz mi rey el que me hace vibrar 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 de gozo el que guía mis pasos el que extiende sus brazos el creador de los cielos y libre y libre el Espíritu de Dios me ha hecho libre 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 el Espíritu de Dios me ha dado libertad ahora puedo yo ahora puedo yo cantar y libre el Espíritu de Dios me ha dado libertad el Espíritu de Dios me ha dado libertad ahora puedo yo cantar y libre y libre el Espíritu de Dios me ha hecho libre el Espíritu de Dios me ha dado libertad ahora puedo yo cantar y no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte Cristo y no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte Cristo y no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte no no puedo parar de alabarte Cristo te cantaré Te cantaré a ti Jehová, te alabaré, oh mi Señor, te cantaré a ti Jehová, te alabaré, oh mi Señor. Con toda mi fuerza, con toda mi fuerza, con toda mi alma, te alabaré, oh mi Señor. Con toda mi fuerza, con toda mi alma, te alabaré, oh mi Señor. Te cantaré a ti Jehová, te alabaré, oh mi Señor. Cuando el Señor hicere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hicere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca, mi boca llenará de risa, y mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Pues ha llevado todos mis dolores, libre. Cuando el Señor hicere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Mi boca llenará de risa, y mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Mi boca llenará de risa, y mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, y gozaré, pues ha llevado todos mis dolores, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, y gozaré, pues ha llevado, me ha hecho libre. Libre y libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad, ahora puedo yo cantar. Libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre. El Espíritu de Dios me ha dado libertad, ahora puedo yo cantar. y no, no puedo parar de alabarte, no, y no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, Cristo no pare de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabartelo de alabarte, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte Y no puedo parar de alabarte, 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 Cristo. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentir y lo está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder, me está quemando su fuego santo, puedo sentir y lo está aquí. Fuego, fuego del Señor, fuego y fuego, fuego purificador. Fuego, fuego, fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego purificador. Hay una llama que arde en mí, un gran poder que está aquí, me está quemando su fuego santo, puedo sentir y lo está aquí. Hay una llama que arde en mí, un gran poder, me está quemando su fuego santo, puedo sentir y lo está aquí. Fuego, 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 fuego del Señor, fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Y fuego, 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 fuego purificador. Fuego, 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 fuego. 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 Fuego, 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 Fuego purificado Hay una llama Un gran poder Me está quemando Su fuego salto Puedo sentirlo Díselo Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Me está quemando Su fuego salto Hay una llama Que arde en mí Un gran poder Me está quemando Puedo sentirlo Está aquí Fuego, fuego, fuego 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 Fuego, 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 fuego Fuego, fuego Fuego purificado Fuego, fuego, fuego 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 Fuego purificado No, no puedo parar de alabartelo Y no puedo parar No puedo parar de alabarte Cristo No, no puedo parar de alabartelo No puedo parar de alabartelo No, y no, no puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, no No puedo parar de alabarte, Cristo Y hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltar el reo que va Hay muchas formas de magnificarle Pero ahora lo haré así Saco mi vida del anonimado Me dio corona, vestido real Así es Jehová que exalta al pequeño Por causa de él, por causa de él Dios de Alemán Y el alabanza, el alabanza Celebraré a Jehová El alabanza, el alabanza Y haré Mabel por causa de Jehová Y haré Mabel por causa de Jehová Y haré Mabel por causa de Jehová Y hay muchas formas de alabar su nombre Y de exaltar el reo que Jehová Hay muchas formas de magnificarle Pero ahora Pero ahora Y haré Mabel por causa de Jehová Y haré Mabel por causa de Jehová Celebrando a Jehová Rebolineando, rebolineando celebraré Rebolineando, rebolineando Me haré mapil por causa de Jehová 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 Y los enemigos del Señor están cayendo Sus adversarios del Señor perecerán Y los enemigos del Señor están cayendo Sus adversarios del Señor ¿Por qué? Porque grande y fuerte es nuestro Dios Poderoso es Él Victorioso es el Señor Sobre todo más Los enemigos del Señor Todo mal Y no, no puedo parar de alabarte 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 Krita, 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 y Krita oh Irael Krita, Krita, Krita oh Irael Grita, grita oh Israel, grita, grita oh Israel. No, no puedo parar de alabarte, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte, no. Oh, gloria, aleluya, no par de alabarte. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar de alabarte. No, no puedo parar de alabarte, oh, gloria, aleluya. Y libre, el Espíritu de Dios te ha hecho libre, el Espíritu de Dios te ha dado libertad. Ahora puedo yo cantar. Y libre, el Espíritu de Dios te ha hecho libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad. Ahora puedo yo cantar. Y libre, el Espíritu de Dios me ha hecho libre, el Espíritu de Dios me ha dado libertad. Ahora puedo yo cantar. Y no, no puedo parar de alabarte, no, no puedo parar. ¡Vamos, dile, vamos, dile! ¡Vamos, dile! ¡Vamos, dile! ¡Vamos, dile! Música 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 Amos Cristo te adora Amos Levanta tus manos ahí donde estás el barrio adora al Señor Cristo te adora Amos Cristo mi Señor Te adora Amos Cristo te adora Amos Cristo te adora Amos Cristo mi Señor Amos 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 Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y si llena me Y con tu presencia Llena me, llena me Con tu poder Llena me, llena me Con tu amor Dile que me llena, que te llenes Y si llena me Con tu presencia Con tu poder Y con tu amor Si llena me, llena me Con tu presencia Con tu poder Con tu poder Con tu amor Con tu poder Y si llena me Gloria a Jesús Gloria a Jesús Gloria a Dios Siga adorando al Señor Siga adorando al Señor Siga adorando Siga adorándole Siga adorando Siga adorando Su presencia Siga adorando Siga adorando Siga adorando Espíritu de Dios Gloria a Jesús Gloria siga adorando hermano Ahí queda nuestro hermano Javier Está por ahí Siga adorando al Rey de Reyes Señores, señores La gloria es para Él La gloria es para Él Alabado sea el nombre de nuestro Señor Siga adorándole Poderoso Jesús Gloria al que vive Gloria al que vive Gloria al que vive No apagues alabanza No apagues alabanza No apagues alabanza No apagues alabanza No la apagues, no la apagues Gloria a Dios Gloria a Jehová Él está aquí Aleluya Aleluya Si tú no la alabas Las piedras van a empezar a hablar Alabanza 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 Porque mía es la victoria Dice Jehová Mía es la victoria Mía es la victoria Oh bandera de Jehová Bandera de Jehová Aleluya Bandera de Jehová Santo Santo Oh cuán glorioso Cuán hermoso Padre Porque tú habitas en medio de la alabanza Tú habitas en medio de tu pueblo Señor Porque merecedor de honra y alabanza y adoración Eres tú Señor Aleluya Gloria a Dios Con ese gozo Aleluya Le pido a los sugeres que pasen Aleluya Queremos bendecir al Señor Amén Gloria a Dios con nuestra alabanza Con nuestras finanzas Con nuestras fuerzas Con nuestra vida Con nuestro corazón Porque nos ha dado todas las cosas Aleluya Para que no haya excusa Para no alabarle Y bendecir su nombre Alabanza Prepare su ofrenda En el nombre de Jesús Señor Tú has dado a tu pueblo Tú nos has dado de tu espíritu Tú nos has dado Señor De las riquezas Y las abundancias del cielo Tú Señor has abierto las ventanas Señor Para bendecir Hasta que sobre Y abunde Señor Bendice tu obra Sosténla Señor Con tu brazo fuerte Y bendice Señor El dolor alegre Aquel que no tiene Padre Bendice de igual manera Para que en otra ocasión Señor Le dé con regocijo y gozo En esta hora Bendice Padre Oh Señor Los canastos Oh para gloria alabanza Y multiplica En las manos de tus siervos Y tus siervas En el nombre de Jesús Aleluya Amén Amén Gloria a Dios Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías Esa montaña Muévete 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 Tú le dirías Esa montaña Muévete Muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá, esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostrante, eso lo dice el Señor, si tuvieras fe como Un grano de mostrante, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Si tuvieras fe como un grano de mostrante, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostrante, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete. Muévete, muévete, muévete. Esa montaña se moverá, se moverá. Se moverá, esa montaña se moverá, se moverá. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a tu nombre! ¡Alabanzas al Rey para siempre! ¡Oh, bendito Dios! Mi alma te alaba y bendice tu nombre. ¡Gracias, Señor! ¡Aleluya! ¡Con ese gozo! ¡Aleluya! ¡Cuántos están gozando! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Así, amén! ¡Vamos dando la parte a la palabra del Señor! ¡Cuántos, aleluya, vienen a recibir palabra! ¡Abra su corazón, aleluya! ¡Abra sus oídos, amén! ¡Y reciba lo que Dios le quiera hablar en este día! ¡Cuántos dicen amén! ¡Aleluya! ¡Sí, amén! ¡Aparte con nuestra hermana Ana! ¡Aleluya! ¡Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo! ¡Amén! ¡Alábale que vive! ¡Aleluya! ¡Y reciba palabra de Dios en esta hora! ¡Aleluya!